Se ven a mi casa ¿Cuántas horas lleva? Llevo 13 horas y 20 minutos Y en 13 horas y 20 minutos He sacado 3 pollos, tío Es que es patético, tío Bueno, en 13 horas no En 3 En 3, las 3 primeras Viene gente Ya veo, ya Tiene que jugar Fornite, tío Ah, tío, que no tengo audio ¿Y eso? Me escondo en la habitación No hay que arreglar Se me ha puesto lo de envidia Ya tengo ¿Tira uno aquí en la escalera? Buena Madre mía, vaya ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿El qué? No sé, que me ha tirado un cohete Me ha pasado por el hombro El tío ha empezado a parpadear He metido un full auto Le he matado a él No sé, no sé ¿Qué ha pasado? Cosas muy raras ahí Gente en la doble, en el norte Sí, en la de sur también Y en este típico edificio también Aquí Se me ha ido, tío Se me ha ido, tío Pero no tengo casco Me quito el uno Hangar norte Prohibido granada Es verdad Prohibido granada Tengo un prohibido granada yo No, me ha matado a otro Reventado Reventado, reventado Detrás de estos Son dos, ¿no? No he tirado, ¿no? Me incumplió, ¿no? ¿Tira uno al fondo? ¿Aquí detrás? Me suicido Es broma Vale, compa Acaba de ir Ah, por fuera Me lo hago Muertos Buenas No Granada, no Uy ¿No puedes coger granada, tú? En esta partida, no Ah, ya la cojo yo a partir Sí, sí, por eso Ahora las puedo coger Porque no puedo usarla Eric, ¿qué hace para el follow? Muy bien, Johnny Muy bien Cruzando Desde hangares Por la Campo de tiro este de aquí Vale Cuidado Montaña No lo veo Botardos Vale El de aquí abajo también Pero aquí Sí, al otro lado de este edificio Al otro lado de este edificio Sí, lo he escuchado Al lado ya Pero por el otro lado No, al lado mía no En el edificio de ahí enfrente Ahí está ¿No? No Por aquí lo he escuchado Vale Tengo piña No, no Está bajando La que está No tengo información tan precisa Puede ser que estuviera ir corriendo Tío, aquí, tío Ahí va Va a tope, tío Voy a ver un pinchazo Un pinchazo en el culete Venga, va Usa un poquito, ¿no? Sí ¿Y eso? Ni idea La triple Y la derecha Qué buena Le van a pusear, ¿eh? Por detrás Por otro lado No tengo más piña ¿Tú, Balti? Sí Aquí los dos Estoy muerto, estoy muerto ¿Tienes kit? Sí, dos, tres Tíralo, bolso Para ir viendo ¿La se ha cargado? No, lo han matado a él Ah, no, lo han matado yo Por aquí Ah, vale, vale, vale Que se han cargado al otro Te pillo hasta el eco Tú eres mi espalda, ¿eh? ¿Quién es? Estoy rateando Tío Tío, no tengo cunas, tío Un kit tengo Los escucho por izquierda Y van al humo Entonces no están aquí, ¿no? En el humo Aguanta, aguanta Buena ¿Él de amarillo? ¿En qué ha muerto? Sí, sí Ha muerto directo ¿Iba de blanco? Sí No sé por cómo estoy vivo Pues porque te quiero mucho, Oliver, tío ¿Has visto cómo he dado mi vida por ti varias veces? He hecho exactamente lo que tú harías por mí O sea, darme curas Si el problema no lleva 400, vale El problema es que no tengo nada más que llevar No tengo nada más Tío, yo necesito lotear Solo tengo balas, tío Solo Y al medio de game Al bujero Yo llevo dos kits ¿Qué? ¿Y eso? No idea ¿A ti? No Está como de por aquí, ¿no? Dentro del coche Siguiendo, ¿eh? Vale, voy Yo voy, pero por este otro hangar Vale, vale Te estoy esperando un poco ¿Escuchas algo? No No veo nada Ni yo Sería de estas casas Lo veo aquí Deja, 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 deja Cien por cien Justamente Uy, la mochito que se me ha pegado No tengo tiro, tío Si se queda quieto Se van uno por detrás Y yo las virutitas que caen Lo veo por detrás Acaba de saltar el otro De toda la casa Chiquitita De esta Lleva una El amarillo Me curo El tío, el colega está volviendo, ¿eh? Por aquí Ten cuidado, hombre Me estoy curando Detrás de la casa Esta chiquitita ¿Está en el amarillo? Detrás estaba Me ha asomado un poquito Me ha piqueado Pero son dos, ¿eh? Está de esta, de esta, creo Aguántale ahí Un poquito más Mierda No Son dos parties, tío Sí Dos o tres Muertos No sé si he podido usar esa granada de humo No llego, ¿no? No, no, que va Que yo, tío, pues casi llego, ¿eh? No sé si he podido usarla Es la segunda que uso más Joder, tío Ya no uso más No sé si has No sé si No se No. No sé si Pero bueno, si esto está todo lleno de cadáveres Iba a hacer un chiste pero era demasiado negro Es que me lo guardo para mí No, no puedo decirlo Dile bajito Parece la casa de... No, no, no Realmente es que estás casi en el centro ahora mismo Es cierto No, no No, no No, no No, no No tengo curas, tío Esto es lotear, tío Yo estaba... Espérate, tú estás al lado mía ¿Dónde? A ver, ¿qué habitación estás? Vete a esa, a esa Estoy en el cuartillo de la izquierda El chiquitito Espérate, ¿en estas? Ahí Ahí estoy yo Ah, tienes curas, tú Anda Cositas Uy, chaleco La M40 la puedo usar La M79, que diga Eso es una granada Chacololetti El silencio, que paz Sí Estamos full Full committed Vamos de hecho Pero voy a morir, tío Que no Que no No, no No, no Tanquecito Lo que yo quería Me llevo esas benditas también Que No hay que menospreciarlas Que ya nos llevan, ¿no? ¿O sí? No me dejan Ah, verdad Hay un tío al lado ¡Ay, ay, ay! A la derecha LOL Pobrecito Ha pulso Z Madre mía, para adentro, gol ¿Y si yo cojo estos hangares, tío? Por ahí puedes tener algunos En los hangares Si los cojo yo los hangares, tío Que se va a cerrar para allá Entre los coches Sí, pero no se va a cerrar el agua, tío Se va a cerrar Pues quedaré depringado, pero Mi sexto sentido de super IGL del mundo Me dice que se va a cerrar aquí Y que me van a cruzar Se cierra la casa Una puta de oro Se quedan cuatro Ahí tienes dos Ahí tienes dos Y los hago allí Sí, pues ya está Y si que hacéis fuera de zona Y si que hacéis fuera de zona Cuidado con los de atrás Tiene al lado Cuidado con los de atrás Esto está casetas Que le tenía visión Este es esta caseta Es la roca, esa gente La casa grande está adentro Con un filillo Buenas, buenas Buenas, Buenas Ahí está ¡Uuuh! 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 ¡Dépa, Dínalo! ¡Dépa! ¡Dépa! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenísima! ¡Suscríbete!